Bueno, si me permite, yo quisiera hacer una aclaración antes de, como dice el compañero, decirles que bueno, afortunadamente consideramos que esos famosos gastos de representación pues son gastos que afortunadamente se ingierten en los mismos gastos de tesorería. Son gastos que diga, digamos, si está aprobado a 50 mil pesos por quincena, esos 50 mil pesos se gastan en la misma gente, en apoyos, en pagos de facturas, en gastos de aquí mismo de tesorería o de presidencia municipal, o sea, esto es como un punto aclaratorio de que no piensen de que los gastos de representación son gastos míos. Yo les ponía el ejemplo, en el 2010, yo el 25 de diciembre me fui, gasté 22 mil pesos y que desgraciadamente, bueno, la entidad no nos observa que no queda devolvado, ¿verdad? O sea, antes los gastos de representación el presidente los gastaba en lo que él quería. Y yo pongo el ejemplo de cuando Luis Fernando, yo como retidor, él tenía 30 mil pesos de gastos de representación por quincena y que él gastaba esos 30 mil pesos en lo de él. Compraba una silla, compraba un escritorio, compraba una cama, todo lo que él compraba era de él. Aquí, afortunadamente, yo considero que las cosas que se han modificado en lo que viene siendo la entidad superior, en la ley de ingresos, es de que no tengamos esos gastos en lo personal. Por eso tenemos un sueldo, yo considero que con el sueldo los más bien administrados podemos hacer muchas cosas. Entonces, en cuanto a eso, yo nada más quisiera que ustedes estén conscientes de que los 50 mil pesos que me dan a mí por quincena se van en el mismo gasto que aquí, ¿verdad? Entonces, yo para mí también puedo, les puedo decir con mucha franqueza, para mí, pues si me quitan o me dejan es lo mismo porque yo no estoy gastando nada de esto en lo mismo. O sea, yo, esos 100 mil pesos, pues si ustedes ven un informe de mis gastos de representación, que son 100 mil pesos por mes, no son puros gastos de apoyo, de ayuda, son gastos de pago de facturas, incluso, desgraciadamente, desde el mes pasado, y este he servido casi como tesorería, porque se arriman la gente, los proveedores, con sus vales, oiga, no me han pagado el agua, ¿cuánto es? 4 mil, ahí le va.